Muy buenas chicos, bienvenidos en un nuevo gameplay bastante bueno, no es un gameplay, es una simple información del canal donde les vengo trayendo un nuevo canal bastante bueno que te hace intros hermosísimas y bueno, se puede llamar Dorito y Gifts y lo pueden encontrar Dor1, To y esta carita y si quieren suscribirse a su canal les dejaré el link en la descripción y simplemente le darán en la campanita y simplemente ya estará todo perfecto si quieres una de sus intros simplemente tienes que ir a uno de sus videos y decirle algo, o como pueden ver ahí subí un video llamado nuevos requisitos y bueno chicos, la verdad les voy a mostrar una de sus intros bastante buena bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy yo soy Tony Gaming, hasta la próxima, chao